¿Cómo se va a lograr esto? ¿Cómo se va a lograr esto? En quien el presidente Juan Carlos Varela depositó su confianza para hacer realidad este y otros sueños. Hoy, el ministro de Vivienda Mario Echelecu habla sobre Colón, sobre sus nuevos retos y muy especialmente sobre los permisos de zonificación de suelos entregados en la pasada administración y lo hace cara a cara. Yo voy a abrir un espacio y voy a comenzar por aquí. De empresario a ministro de Vivienda. ¿Qué va a ser lo más difícil que le va a tocar a usted a cargo de esta cartera? Bienvenido. Gracias, Dorca. Gracias por la entrevista. Bueno, en efecto, cuando el presidente de la República me invita a que forme parte de este esfuerzo, de este gabinete, lo entendí como un paso a la vida pública. Es un nuevo reto. Es la oportunidad de hacer algo bueno por el país. Dejar un poco de ese conocimiento que se ha aprendido en la vida privada y trabajar para encontrar mejores días para todas estas personas que necesitan soluciones de vivienda y que se les mejore la vida. ¿Qué será lo más difícil para usted? Bueno, yo creo que la necesidad que hay en el déficit habitacional es muy grande. Creo que sería una falacia decir que en estos cinco años vamos a resolver todo el problema de déficit habitacional que tiene el país. Pero creo que va a quedar muy bien encaminadas las soluciones. Se le va a cambiar la forma de hacer el trabajo al Ministerio de Vivienda. Creo que vamos a poder dejar de herencia un esquema de trabajo que va a permitir que esta y las próximas administraciones sean administraciones más transparentes y que logren soluciones habitacionales más económicas. Por lo tanto, el dinero va a rendir más. Ahora vamos a entrar en materia. Aquí se ha hablado mucho sobre la renovación urbana de la ciudad de Colón. De 5.000 personas se verían beneficiadas, de 5.000 a 7.000 nuevas viviendas. ¿Cómo se desmenuza en buen panameño eso? Porque a Colón han llegado muchas promesas de muchos gobiernos, pero en la práctica cuando comienzan a transcurrir los años, esto como que se pierde y no queda en nada. Bueno, son muchos frentes de trabajo lo que va a ser el mejoramiento del casco antiguo de Colón. Uno es el famoso plan que todo el mundo habla de las 5.000 viviendas. Esto es un terreno o varios terrenos, por lo que hemos adelantado, donde se va a dar la construcción de estas viviendas. Que serán soluciones de viviendas muy parecidas a lo que conocemos como lo que se hizo en Curundú. Pero estos terrenos van a estar en la periferia de la ciudad de Colón. Lo más cercano posible, pero no van a estar dentro del casco antiguo. Van a estar en la periferia. Pero en lo que es la solución de cambiar la cara a Colón. A Colón no solamente hay un problema habitacional, que genera un problema social, que genera violencia y a su vez otros problemas. En fin de buscar esa solución está cambiar la cara a Colón. No solamente construcciones residenciales dignas, sino también hay edificios históricos. Colón tiene una historia bellísima, fue la tacita de oro. Y tiene esa historia que hay que ser rescatada. Cuando uno hace un recorrido, nosotros ya detectamos 18 edificios históricos. Los conversamos con la nueva directora del INAC, Mariana Núñez. Nos proporciona ese listado. Ya adelantamos algún recorrido sobre algunas edificaciones que se encuentran vacías. Hay algunas que son, la verdad, relativamente más fáciles de restaurar, de cambiarle la cara. Hay otras que sí requieren una evaluación más profunda, porque el daño estructural que tienen es complejo. Incluso hay que evaluar si algunas toca demolerla o hacerle alguna reconstrucción tipo réplica. Y cuáles se les salvaría específicamente la fachada. Pero es parte, es parte de lo que son los edificios históricos que tiene Colón. Si tú entras a la ciudad de Colón y tú haces un recorrido, tú te das cuenta que la ciudad de Colón, el trazado de las calles, la planificación conceptual que tenía la ciudad de Colón, era mucho mejor que la que tenía la ciudad de Panamá. Entonces, no podemos perder eso, no podemos sobrecargarlo. Tenemos que llevar a Colón a lo que era, darle un cambio. Claro que sí. Bueno, es que hay muchísimas cosas que hay que hacer por Colón, no solamente por Colón. Ahora, tengo una pregunta y será la pregunta que se hacen los televidentes. Aquí mucho se ha hablado, ministro, de la deuda alta que dejó la pasada administración. ¿De dónde van a salir esos 500 millones de dólares para hacer posible este sueño que tienen los coloneses? Yo creo que el gobierno nacional está muy enfocado en cuáles son los objetivos que se quieren lograr. Cuando tú tienes un gobierno, tú tienes un presidente de la república y tienes un gabinete sintonizado en esos objetivos, yo creo que los recursos van a aparecer. Se van a destinar los recursos para obras sociales, se van a destinar los recursos y se van a recaudar de forma correcta. Esto de negocios, esto de tratos preferenciales, acabó. Aquí viene un esquema muy claro de poner al pueblo primero. Claro, mire, hay algunas interrogantes que tienen los colonenses específicamente, y ellos se las van a hacer a continuación, ministro. A mí me gustaría que usted prestar atención a parte de estas preguntas que tienen nuestros amigos allá en esta preciosa provincia de Colón. Vamos a ver. Señor ministro, ¿qué pasará con los moderadores de la Casa Wilco después de la renovación? Bueno, todas las edificaciones, no solamente la Casa Wilco, todas las edificaciones que se van a restaurar o en las que vamos a trabajar en la ciudad de Colón, requiere un análisis muy rápido, porque esto es algo que no va a ser dilatado, que es el estatus legal de la edificación, porque incluso hay algunas que son estatales, hay otras que son privadas, el estatus de las personas que viven adentro, algunas mejoras se pueden hacer posiblemente con los inquilinos adentro, otras si hay que pedirle a los inquilinos moverse, en esos casos se evaluará dónde se lo trasladaría, si tendremos que hacer alguna construcción de albergues temporales, pero cada caso de cada mejora es individual. Señor ministro, yo quiero preguntarle, ¿qué realmente ustedes piensan hacer con la provincia de Colón? Porque hasta el momento todo pinta muy bonito, todo está bien chévere, de palabra, pero nosotros queremos saber cuál va a ser el futuro, porque Colón, Puerto Libre, nosotros necesitamos información, la población necesita información de qué significa Colón, Puerto Libre. Hasta donde yo tengo entendido, Colón, Puerto Libre es expulsar a la gente y que sean puro negocio, y el colonense no quiere eso. No, no es la idea, la idea de Colón, Puerto Libre es, como el presidente Barriera lo ha explicado muchas veces, es generar este comercio y que se beneficie el colonense común que vive en el casco antiguo y que vive en Colón. Hoy es una realidad, hoy la zona libre, que en teoría está conceptualizada para que simplemente se venda al por mayor o que venda para exportación, la realidad es un secreto a voces que las personas entran y compran al de tal. Entonces, la idea es hacer esto beneficiando al comerciante, beneficiando al colonense, generando esta visita del resto de los panameños a Colón, a poder tener esparcimiento, poder realizar compras, donde se les daría el beneficio de que se les ahorre el impuesto de importación, más no el de ITBMS. Pero sería algo significativo, sería un motivo para visitar la provincia de Colón y generar un movimiento de la economía. Señor ministro, la pregunta que le hiciéramos nosotros los coloneses, si realmente es cierto que hay un desarrollo para un nuevo Colón, esa infraestructura tendrá todo lo necesario que se necesita en una comunidad, como un área social, un área educacional, un área recreativa, en fin, todo el desarrollo que necesita una comunidad, porque esa es la gran incógnita de nosotros, que nos quieren llevar hacia otro lado, pero con unas comunidades que solamente son para dormir, más nada. Y eso es lo que nosotros no queremos. Estaremos dispuestos a una reubicación, pero siempre y cuando sea una reubicación digna para un ser humano. No, el concepto que se está tratando de cerrar es dentro de la periferia de la ciudad de Colón, en esta misma área, poder generar las soluciones habitacionales, pero también con todas las soluciones de las necesidades básicas del día a día de colonenses, de cualquier persona, que tengan acceso a escuelas, que tengan acceso a la salud, que tengan acceso incluso a comercio, que tengan el movimiento diario que una persona tiene que hacer para tener una vida llevadera, cómoda, placentera, lo puedan hacer ahí mismo. A lo sumo, en la evaluación cuando se termine de hacer de este globo de terreno que vamos a utilizar, a lo sumo nos encontraremos que posiblemente parte de la planificación tenga que ser generar una buena ruta de transporte para los que trabajen fuera de esa área se puedan movilizar de la forma más cómoda para ellos. Pero ya sea que los niños, ya sea que la madre de familia, ya sea que la persona que tenga que generar un movimiento diario, lo pueda generar en estas mismas edificaciones que vamos a hacer. Voy a dejarlo con esta pregunta, ministro, antes de ir a la pausa. Aquí hay un tema de zonificación. Correcto. Que fue noticia durante la pasada administración. Se otorgaron permisos en lugares no convenientes. La pregunta es, ¿el ministro tocará a esos empresarios que en algún momento recibieron ese beneficio? ¿Qué va a pasar con este tema de la zonificación durante esta administración? Esa respuesta usted me la va a dar cuando regresemos a la siguiente pausa comercial. Esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta en Cara a Cara desde el despacho del ministro de Vivienda, Mario Chéleuco, hablando de temas definitivamente interesantes. Oye, ¿qué va a pasar con el tema de la zonificación? Aquí se entregaron permisos, obviamente, un poco sensitivos. ¿Habrá algunos callos que pisar durante esta administración para tratar de corregir algunas cosas, ministro? Bueno, yo no sé si serán callos o no. Lo que yo te puedo dar certeza y a todos los que nos están escuchando, todas las cosas que nosotros encontremos mal hechas, y específicamente de lo que estamos hablando de los usos de suelo, serán corregidas. Yo te quiero decir que, como primicia, para mañana lunes, vamos a tener una reunión con un representante de la Junta Comunal, de una Junta Comunal, con el presidente de un grupo activo de una de las organizaciones de este país que nos están pidiendo, y le vamos a hacer a ellos dar una respuesta formal sobre una de las denuncias que están poniendo, y, bueno, incluso vamos a dar un... la cual va a ser la postura del ministerio. Yo creo que vamos a encontrar muchas personas satisfechas con la forma... con el criterio diferente que se está utilizando. Hay otro tema muy importante. Como sabes, el viceministro de ordenamiento territorial que nos acompaña es el ingeniero, el arquitecto Juan Manuel Vázquez. Él fungió por muchos... por los últimos cinco años como el director de obras y construcciones del municipio de Panamá. A él le tocaba participar o presidir una Junta de Planificación, y esa Junta de Planificación la verdad que no tenía un peso vinculante a la hora de la toma de decisión de un cambio de uso de suelo. Era solamente un ente que daba una mera recomendación. Y estadísticamente vimos que casi el 60% o más del 60% de las recomendaciones que ese ente daba el Ministerio de Vivienda no la acataba o no le daba seguimiento. Incluso varias de las... de las... de estas... cambios de uso de suelo denunciados públicamente son de los que precisamente esta Junta de Planificación dio una opinión contraria. Y sin embargo, igual se aprobaron. ¿Es una pieza decorativa, por decirlo de alguna manera, Ministro? Lamentablemente sí. Y, bueno, hay que hacer un cambio a la ley que rige eso. Pero en el interino, hasta que eso se dé y se formalice, nosotros sí vamos a darle un mayor espacio, un mayor importancia a la recomendación que es esa Junta de Planificación. Ahora, ¿este caso del que me está hablando es el único que han encontrado o es uno de muchos tantos? No, no. Hemos visto varias resoluciones que fueron firmadas en los últimos días. Sobre esa, puntualmente, ya tenemos una postura. Acuérdate que llevamos nueve días, un poquito más de... 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 de días en el... en el... en el cargo. Y esa es la primera donde ya tenemos una postura, donde ya pudimos hacer una revisión, donde ya pudimos... eh... darnos cuenta, pues, o sea, de lo... de lo... en desacuerdo que nos encontramos de esa postura. Se tiene que seguir el procedimiento legal de... de... porque no podemos arbitrariamente cambiar las cosas. Tenemos que seguir el procedimiento legal. Lo que sí le anunciaremos mañana a la comunidad, al país, es... las medidas que vamos a tomar, se va a hacer la investigación puntual sobre eso. Vamos a dar un planteamiento de nuestra postura públicamente. Vamos a aprovechar al director de... de obras del municipio de Panamá de hacerle pública. le vamos a remitir una nota explicando de que ese cambio de uso de suelo está bajo revisión para que... para que cualquier trámite, cualquier plano que esté siendo tramitado ahora mismo o esté metiendo sobre este terreno con esa asignación de uso de suelo sea... digamos, lo pongan en pausa porque no... creo que podemos estar seguros de que eso va a ser revocado. Ministro, ¿cuál es el nombre de esa empresa? No, mañana vamos a tener toda la premisa. Creo que va a ser un mensaje muy claro, creo, y como ese se van a dar otros más. Lo que pasa es que quiero ser muy responsable, no estoy en contra del desarrollo, todo lo contrario, pero sí creo que hay que ser muy responsable a la hora que señalemos. Y créeme, cuando el ministerio y mi persona haga un señalamiento, tenga una postura pública, va a ser con toda la decisión del caso, con todas las pruebas, con todo el sustento técnico, y bueno, yo creo que vamos a darle tranquilidad a muchos miembros activos de la sociedad civil, ambientalistas, de que, bueno, de que contamos con una administración ahora que viene a trabajar de forma consulta y con sustento técnico. Claro, la lectura que me queda es se van a revocar todo aquel permiso que no esté en regla. Así mismo es, no te quepa la menor duda, así va a ser. Claro, oiga, voy a pasar otro tema, ya tenemos que ir lamentablemente al último bloque, pero me pregunto yo, ¿no hay conflicto de intereses con el ministro de Vivienda, el ser dueño de algunas inmobiliarias y precisamente estar de este otro lado de la moneda que es el ministerio de Vivienda? No, ministro, respóndamelo, por favor, cuando nosotros regresemos de la siguiente pausa comercial. Esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Ministro, la pregunta en cuestión es, hablábamos al inicio de empresario a ministro, usted es dueño de varias inmobiliarias y la pregunta es, ¿no hay conflicto de intereses realmente a la hora de estar en la cartera donde se construyen viviendas y se da muchas soluciones habitacionales? No, no hay ningún conflicto, eso aprovecho la oportunidad para dejarlo muy claro, incluso todo el que me conoce y que ha tenido la oportunidad de conocerme de forma privada y personal sabe que eso es así. Yo creo que incluso en el mundo empresarial, en los promotores aquí en Panamá, te sorprenderían los poquitos, uno pensaría, bueno, entró un promotor, entró una persona que participa o que ha participado del desarrollo inmobiliario, lo deben haber llamado todos. No, te sorprendería porque ellos sí me conocen, ellos saben que no era mi práctica usual participar jamás en cambio de uso de suelo, mucho menos ninguna práctica que fuera alejada de lo que la ley permite y yo creo que lo que ellos tienen es ahora mismo la certeza de que tienen alguien aquí que tiene conocimiento técnico pero que va a seguir la regla del juego y poniendo al pueblo primero siempre. ¿No se trajo a nadie de allá a trabajar acá? No, 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 aquí hay personal técnico muy bueno dentro de lo que es el ministerio tiene dos viceministerios, dentro de lo que es el ministerio de vivienda hemos tratado de incorporar personas con la capacidad técnica a nivel de ingeniero arquitecto porque esto requiere mucho dinamismo y había que redoblar el esfuerzo porque en este periodo el MIVI va a ser uno de los ministerios que va a llevar la batuta de inversión pública, la batuta de cumplimiento de promesas, entonces se necesitaba mucho dinamismo. En lo que es el otro viceministerio el de ordenamiento territorial lo hemos reforzado con el arquitecto Juan Manuel Vázquez y ha entrado un equipo en direcciones sensitivas como el de Ventanilla Única se cambió la persona se cambió la persona que estaba en PH y bueno y hay otras personas en otras direcciones que son institucionales que han estado muchos años aquí que tienen mucho que aportar mucho conocimiento ellos permanecen en su puesto e incluso lo hemos emboderado de esta nueva forma de trabajar que va a tener el ministerio que es rigiéndonos dentro de la ley y lo técnico. Ya que estoy en el tema permítame preguntarle ¿habrá botadera en el MIBI? Bueno aquí nos hemos encontrado que hay personal mucho personal te voy a ser bien honestos lo que sí estamos tratando de ver quién de ese personal quién de esa abultada planilla está viniendo a trabajar porque ya tenemos sospechas de personas que ni siquiera están teniendo presencia presencia física dentro del ministerio ¿es decir botellas ministro? Bueno yo creo que ese es el término que se le debe utilizar pero le quiero decir con mucha franqueza a esos más de dos mil colaboradores que hay aquí en el MIBI yo el día que entré fui a todos los despiertos uno por uno le di la mano me presenté con mi nombre traté de de conversar con ellos aunque sea brevemente y lo que les he transmitido a ellos es que aquí no venimos con un con un con ese pánico que le genera normalmente esos cambios de administración todo lo contrario todas estas personas y todos estos funcionarios que quieren la institución que están comprometidos con la institución creo que posiblemente estemos en vísperas de de los próximos cinco años sean los cinco años donde ellos disfruten más trabajar esta institución porque van a trabajar de verdad al servicio de los demás así que los que estén trabajando créanme que no tienen ninguna ninguna razón de preocuparse además quiero decirte bien franco el presidente Varela ha sido muy claro en eso él no quiere instituciones no nos interesa las banderas políticas acá hay una sola bandera que es la bandera de Panamá claro que sí oiga voy con los amigos en twitter nos escriben arroba dorcas de la rosa muchas gracias muchas preguntas mire sobre sobre todo el tema del precarismo pregunta aquí irania vega guirre dice invasiones en arraiján exactamente por el área de burunga serán legalizadas mire el tema de las invasiones o del tema del precarismo tema bien complejo y no podemos generalizar tenemos diferentes tipos de invasiones producto del precarismo algunas tienen un sustento legal otras no algunas son en terrenos que son estatales otros que son terrenos privados algunas son motivadas por intereses políticos clientelistas porque acababa de pasar una contienda electoral y entonces la gente piensa que que de eso se pueden agarrar yo creo que hay que quedar claro para todo lo que nos están escuchando que el ministerio de vivienda tiene que jugar un rol de buscar soluciones de vivienda pero dentro del marco de la ley también lamentablemente así como nos encontramos con personas que tienen muchas necesidades de vivienda y que vamos a trabajar duro por ver cómo se las solucionamos nos encontramos con personas que también pueden estar explotando la necesidad y la miseria de los demás para buscar algún beneficio propio digo no es un misterio cuando nos encontramos que hay una persona que tiene más de una vivienda en diferentes invasiones y eso yo creo que distorsiona totalmente la necesidad de la vivienda yo creo que hay que evitar eso pero cada caso será evaluado de forma individual tanto a los precaristas como a los dueños de terrenos privados que están en esta situación no le quema la menor duda que vamos a actuar dentro de la ley y cada caso va a ser evaluado individualmente y sin ningún tipo de bandera política aquí lo que vamos a actuar ya la campaña se acabó el que cree que tenemos una campaña se acabó ahora mismo vamos a fungir como funcionarios públicos de forma transparente y de forma justa claro mire pregunta Diego Sáenz dice que si la república de Panamá solo la forma las provincias de Panamá y con un siempre ahí usted sabe y aprovecho la pregunta de Diego es muy buena porque en efecto en efecto si se ha hecho a ver un tema mediático en torno de todos los trabajos que vamos a hacer en la ciudad de Colón porque bueno yo creo que el proyecto es un proyecto importante creo que Colón va a vivir algo que no ha vivido en las administraciones anteriores pero no el MIVI tiene un plan muy agresivo no solamente en la provincia de Colón y en la provincia de Panamá nos encontramos bueno que la provincia de Panamá no solamente dentro de la ciudad de Panamá o el distrito de San Miguelito también vamos a estar con mucha presencia en el distrito de Arrayjana y Chorrera y para que sepas por ejemplo Arrayjana es el distrito con mayor cantidad de asentamientos informales o sea que la presencia del MIVI tiene que ser importante para tratar de poner eso en orden pero no vamos a tener presencia en la provincia de Bocas del Toro vamos a tener presencia en Darien también vamos a tener presencia de Chiriquí en todas las provincias principalmente en la provincia de Bocas del Toro hay unos temas muy importantes de personas que están en condiciones prácticamente infrahumanas por así decirlas vamos a trasladarnos la próxima semana para aquel sector el informe que recibimos allá son cerca de 300 familias que no podemos permitir que estén en más esas condiciones yo le pido disculpas si me escuchan siempre hablando un poquito de Colón pero bueno entiéndan que eso es parte de la respuesta que tengo que dar a las preguntas de los periodistas pero si aprovecho la pregunta de Diego porque si vamos a estar en presencia en todas las provincias y vamos a buscarle solución porque la necesidad está en toda la república Ministro ¿Casas Condenadas terminarán por completo durante este gobierno? Bueno la intención yo quisiera decirte que lo que si va a hacer este gobierno es que va a dar el mayor impacto a la reducción de déficit habitacional que hemos tenido en la historia esa es una instrucción muy clara que el presidente de la república ha dado el proyecto de sanidad básica es un proyecto al que han responsabilizado al secretario de meta Carlos Duas nosotros nos toca como Ministerio de Vivienda ser parte de ese equipo de trabajo pero ya estamos por ejemplo haciendo inventarios y censos en diferentes puntos del país donde la intención es levantar estos censos y ojalá poder ya muy pronto tener pliegos para contratar los servicios para que se entren a hacer estas mejoras la idea es separar que desaparezcan los pisos de tierra que desaparezcan las paredes de playbook y que de verdad el tema de la de la condición habitacional de donde la persona vive no es solamente una estadística es un tema es un tema de humanidad es un tema de